¿Qué tal eso? ¿Cómo estamos? Estamos en la página de Los Piratas, queremos saber un nuevo proyecto, ¿qué va a pasar más adelante? Y realmente tenemos mucho trabajo, no sabemos cómo vamos a encontrar el club ahí adentro, ¿verdad? Arreglar nuestra cancha, arreglar nuestro estadio, lo que a mí me tocaría, Ciro se va a encarar a la parte de fútbol. Como dije, no conozco la persona mayor capacitada acá en el Alto Paraná, para nosotros por lo menos, que Ciro. Y como te dije, mi comisión directiva tiene que creer que podemos, los jugadores que vienen tienen que creer que podemos. Estamos muy jodidos, por así decirlo, en la parte de jugadores porque ahora recién vamos a estar asumiendo, pero confiamos mucho en la capacidad de Ciro. Y claro, ustedes tienen que apoyarnos también, ¿verdad? Vamos a cambiar muchas cositas, pero todavía vamos a irnos a lo que realmente necesitamos apoyo porque los problemas ya se dieron cuenta que tenemos muchos. ¿Algún consejo para la hincha de los piratas que siempre está ahí, que nunca abandona? Que confíen, saben como siempre trabaja ahí con ustedes, no es la primera vez que... Y vos sos testigo, es eso, que la parte que a mí me toque y lo que pueda hacer toda vez que sea justo, correcto, estamos para ayudarnos todo el tiempo. Muchas gracias, eso, felicidad y a disfrutar. Gracias, papá, un abrazo. Gracias, papá, un abrazo. Gracias, papá. Gracias, papá.